¿Qué es el contador? El contador tiene que asesorar al emprendedor de la mejor manera posible, encuadrando la actividad y planificando fiscalmente la actividad. Tal vez empiece como empresa unipersonal y a medida que vaya creciendo esta actividad, elija una forma asociativa, dependiendo si es civil o comercial la actividad. Y bueno, ahí va a cambiar el encuadre tributario, va a tener otra envergadura fiscal también. La problemática que encuentran los contadores que recién se inician cuando reciben un cliente que va a iniciar una nueva actividad, es encuadrar esa actividad en los tres niveles de gobierno que tenemos. Nuestro país adoptó la forma federal, lo que implica que tenemos un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno municipal. Entonces, el contador va a tener que estudiar la actividad que va a desarrollar este cliente, encuadrándolo a nivel nacional, en el régimen simplificado o en el régimen general. Luego va a tener que estudiar la actividad a nivel local y va a tener que ver cómo se encuadran ingresos brutos en impuestos de sellos y en los otros impuestos que recauda la provincia. Y por último, va a tener que estudiar a nivel municipal en las distintas tasas que pueda alcanzar la actividad que desarrolla el emprendedor. Una de las cosas que tiene que analizar el contador es la envergadura de la actividad que va a desarrollar el emprendedor y asesorarlo en función a si va a desarrollar esta actividad en forma de empresa unipersonal o bien va a adoptar alguna de las sociedades que están reguladas en el Código Civil o en la Ley de Sociedades Comerciales. Eso también lo condiciona al contador asesorándolo en la estructura tributaria que la actividad desarrolla en forma unipersonal o en forma de sociedad. La verdad, yo diría que tiene más obligaciones que derecho. Si bien vivimos en un Estado de derecho, los tres niveles de gobierno tienen o un código fiscal o una ley de procedimiento donde se establecen todas las obligaciones que tiene el contribuyente, cómo tiene que liquidar los impuestos, cómo tiene que presentar las declaraciones juradas. Y bueno, el organismo que delega la ley, en el caso de la Nación es la AFIP, en el caso de la provincia es la Administración Provincial de Impuestos, fija los vencimientos y todo. Eso hace de que tenga una cantidad importante de obligaciones y como derecho frente a una fiscalización va a contar con toda la normativa del Código Fiscal y va a poder presentar recursos si no está de acuerdo con la determinación que le haga el fisco hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, o de la Nación o de la provincia. Lo más importante para el contador es estudiar en profundidad la actividad que va a desarrollar el emprendedor. Y desde el punto de vista del emprendedor, lo más importante es contarle con lujo o detalle qué es lo que va a hacer. Porque muchas veces estas omisiones hacen de que el contador encuadre mal la actividad. Entonces tiene que haber un conocimiento muy acabado de la actividad que va a desarrollar el emprendedor. Normalmente el emprendedor está muy entusiasmado y omite, digamos, contarte determinadas cosas como si va a necesitar empleados, si va a necesitar habilitar galpones, si van a necesitar camiones para transportar la mercadería, si va a importar, si va a exportar. O sea que a veces la información llega con cuentagotas y no llega total como debería ser para estudiar la actividad en profundidad. Entonces la recomendación es que en la primera entrevista que tenga con el contador tenga a mano toda la documentación que necesita el contador para estudiar la actividad y encuadrarla impositivamente.